Señor feminista, agradecer su gentileza de entrevistarme para poner mi opinión pública. El señor Pinto, lamentablemente, está en un error de hacer su conferencia de prensa con el fin de jalar agua para su molino. ¿De qué forma? ¿Cómo así? Porque en realidad, usted mismo ha escuchado que él dice que los carros que se pasen a hacer un contrato para poder hacer nuestros trámites de tarjeta. Nosotros lo damos con un contrato que es de arrendamiento de vehículo. Él desconoce todo eso. Desconoce las resoluciones que nos dan la municipalidad que nos da la prensa de operaciones, que se llame eso. Él desconoce. Ya llegó a rebanzar el vasito de agua, lamentablemente. Él nos ha empujado a que nosotros procedamos en otra manera de hacernos respetar. Porque nosotros, yo más que nada, he sido el gestor de que sea con una sola firma cuando estuvo la ANSEA acá, cuando yo me encadené. ¿Para qué? Para que sea una sola firma. ¿Para qué? Para maldad de nosotros. ¿Para qué? Para que ahora nos apreten y digan, no, no, esto se hace de noche a la mañana. Cuando nosotros desde el 6 de febrero del año pasado, estamos que se modifique el Tupac, que se modifique el Tupac, todo el año nos han... ¿Desde qué año estamos tratando de modificar el Tupac? Del año pasado. Del año pasado, 2017. 2017, desde el 6 de febrero. Hasta el momento no se hace... Hasta ahorita no se hace. Simplemente nosotros hemos estado con las promesas de los regidores que en esta sección, que en la otra sección, que en la otra sección total, hemos hablado con el gerente municipal, he vuelto a hablar yo con la nueva gerente, que en 15 días lo solucionamos, pero absolutamente nada nos ha pasado. Y así todavía. ¿Tienen la pana de presentarse los regidores, que uno se está lanzando para ser alcalde de Moquegua? ¿Con qué gracia nosotros podemos votar por ese señor cuando nos han hecho un daño prejuicio a todos los transportistas, a todos en general? Nosotros vivimos del transporte, nosotros comemos, mantenemos nuestra familia, nosotros educamos a nuestros hijos, que van algunos a la universidad, otros están en otro departamento. Pero sin embargo, yo el día de ayer vengo a recoger mi tarjeta de circulación. Señor, no le vamos a entregar, tiene que ser un contrato notarial, tiene que traer. O sea, ¿con qué vamos a trabajar nosotros, señor? Voy a la policía para hacer la constatación. La policía también dice que ellos no lo hacen, esas constataciones. Entonces, ¿para qué son la Policía Nacional? La Policía Nacional es para verificar, para constatar lo que sucede. No tenemos ni respaldo de la Policía Nacional, pero para poner la papeleta de transportista, sí, ahí sí salen. El señor Pinto está demasiado mal asesorado, por eso es que nosotros vamos a tomar nuestras medidas de precaución para defender nuestros derechos como transportistas. No podemos permitir que un señor, un pobre técnico de policía, venga a atropellarnos a nosotros. Él no cumple con un reglamento, lo que dice el MOC. Entonces, ya no empezamos, ahora empezamos, no nos deja tampoco trabajar con casquetes que tengan propaganda atrás. Señor, ¿qué está haciendo? Él está desnaturalizando el servicio, la garantía del pueblo, con los taxis naturales. Los taxis naturales tendrán libres reclamaciones, yo tengo mi oficina libre de reclamaciones, tengo el permiso, ya está en trámite, todo, pero lamentablemente este señor les conoce todo. Nosotros le vamos a hacer una querella al señor para que aprenda a hacer cómo se debe trabajar una institución pública. Bien, entonces, ¿ustedes son piratas? ¿Ustedes son informales? ¿Cómo? Es lo que él menciona, funciona, nos está haciendo una desfamación. Nosotros tenemos resolución que nos ha dado el municipio permiso de operación. Tenemos.